Hola Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan Que tal estáis sobrerillos Que tal estáis cabrones Vamos a echar una partilla con el erizo en top Con Rammus Es actualmente considerado prácticamente good tier en top La verdad se esta poniendo bastante de moda Y es que es fuerte el cabrón Realmente contradepende que picks Todo lo que sea melee Lo puedes joder y lo puedes joder mucho Sobre todo a nivel 6 Tiene un nivel 6 brutal Venga bien Ya estamos farmeando con pasión Cabrón Al principio de la partida es posible Energia es posible, nos jodan un poquillo El big papa Es un pupae tío Pero bueno Yo creo que a nivel 6 no lo podemos agarchar bien Bueno ya veremos que tal Es una batalla de mórbidos realmente Batalla de mórbidos Vamos, vamos para allá Venga bien, tengo mucho más oro que él Porque estoy farmando con pasión y a él no lo escucho decir nada Así que está bien La técnica ancestral del tío Barry Está jugando él con él Eh, eh Da un golpecito Está jugando él con la maestría que da 300 de vida Eso va mejor en late pero peor en early Yo estoy jugando con el que roba un 3% Que para línea es bastante mejor, eh Y bueno, ya veremos De momento a primeros niveles no pienso tradear demasiado Después ya sí, eh O sea Al menos lo hacemos gastar mana No tiene un sufre bastante mana al principio, eh Así que tenemos que aprovecharnos de eso Tiene unos básicos muy buenos Ramus, eh Porque con la armadura escala daño O sea, más armadura más daño hace con la pasiva Así que está bien Se puede jugar con runas de attack speed Hay quien lo juega Pero yo llevo marcas y... Y quintas, eh De armadura, eh Uy, aquí voy a perder bastante A este me lo llevo yo ¡Ah! ¡Joder! Mira, algo me llevo Lo que no lo farmeo con pasión Me cago en la puta ya Vamos a tirar de poción Venga, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Venga, le jodemos bastante Bueno, mira esto es que gasta el mana, eh Entonces le puedo presionar, eh Le puedo presionar Pero le puedo presionar además bien Pero ya os digo, Ramus la potencia la tiene en nivel 6, eh ¡Ah! ¡Vete, lagarta de aquí, por favor! Que te huele el fufu bastante mal Te lo pido, por favor Venga, bien ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ah! Venga, bien, eh Me estoy forrando Dame, dame Dame, dame Dando una vuelta a la lagarta Eso no está bien, eh Si van a tirar un Mickey, terrible ¡Eh! ¡Eh! ¡Es terrible! Lo bueno, lo malo es que Ramus Con Ramus va mejor a personajes que sean de AD ¿Sabes? Para atacar esta armadura ¡Eh! 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 ¡Que te has colado, miguico! Te has colado bastante además Ven aquí Pon el culete Jeje Eh, está bien Está muy bajo de mana él, eh Ven aquí, por favor Es que con la maestría que le robamos vida Lo vamos desgastando, eh Tiene un CD bastante bajo Vale Jejeje Jejeje Bueno, está sin flash Lo ha hecho a ver si le llega a meter el town ahí Lo podía pasar mal ¡No me los quites, Bokeroon! Pues te lo pido, por favor De corazón ¡Eh! Venga, bien Ya tenemos nivel 6 y nos vamos a vas a comprar Sobrinillo Ha empezado también con un rubi, eh Esto lo voy a necesitar, pero me voy a hacer la capa solar, eh Para poder pulsear más y tal Básicamente Y pociones a mansalva Venga, vámonos Lo bueno es que han gastado todas las pones Nosotros con la Q Como vamos todos follados Pues llegaremos en un santiamen Y ahora nivel 6 sí que Sí que lo puedo joder bien, eh Es que El CD del ultimate es muy bajo Y hace muchísimo daño Pero muchísimo Si pega los 8 hits Hace un daño Pues terrible La verdad que es terrible Joder, no... No fedéis, por favor Os lo pido Oh, mi papa Mira, mira Mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Habéis visto, ¿no? Y 50 segundos En 50 segundos lo vuelvo a tener Es que lo puedo spamear O sea, eso quiere decir que en 50 segundos Le bajo la vida que tenga Y lo echa a base Porque si no, a la siguiente vez que tenga el ulti Es lo más chungo de Rammus Que el ulti tiene demasiado poco CD, ¿sabes? Lo puede spamear Y el daño que hace es insano Totalmente insano, eh Para ser tanque Ha muerto un aliadrea Ha muerto un enemigo Que va... Ya no puedes Ya no puedes, amiguito Si es que ya no puedes Oh Ven aquí, cabrón Va, ha subido de nivel Pues eso te va a salvar Venga... Vamos guay, eh Vamos bien Esto era lo que tenía yo... Pensado Recordad para la hitear bajo torrental a veces Podéis usar la W Que os da más daño Por autoataque, eh Porque aumenta vuestra armadura Y, claro Sube la pasiva Entonces, cuando te activas la W Pegas más Ven aquí, por favor No me queda nada Ha muerto un enemigo Bueno, él tampoco Eh, Ramus también Gasta bastante En ese Me he puesto muy hardcore ahora, eh Con él Me he puesto muy cuesta arriba Así que, bueno Agarraremos un poquillo, sobrinillo Si podemos Re cómoda Dame ese creep Y dame otro... Y otro más Vamos, vamos Vamos, que lo tenemos Lo tenemos contra las cuerdas Salve y papas, sobrinillo A ver, bueno, si viene el boquero Lo ponemos hasta divear, eh Ramus le pasa a la torre Por los huevos Por los huevos de erizo que tiene Claro, lo bueno es que Si no gasto la Q Tengo hasta buena huida, eh No es fácil Le banque a Ramus y además Es que es durísimo el cabrón Es bastante completo, voy a hacerme caso Toma, hostia Toma otra Esa Y le vamos chupando vida con la maestría La maestría se reúna en la descripción Sobrinillo No me lo preguntéis otra vez Que me estoy hinchando los cojones un poquitín La verdad que sí Madre de Dios Madre de Dios Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo ¡Oh! ¡Buena, miguico! ¡Buena! ¡Buena, buena aparición, miguico! Lo vi venir y me tiré a por él, eh ¡Sálvame, boquerón! ¡Que me garchan! Estuvo bien, coño Y es que aguanta mucho, mirad Si van a tirar un daño brutal Pero no nos bajaba, eh Y es así como está bien Y ahora con el rescoldo de Bami Al rescoldo Y con los benditos teleport Estamos aquí otra vez, eh Nautilio se había gastado antes de su teleport Yo había usado la Q para volver, así que Todo esto ya es ventaja, eh Lo que digo es que Se está jugando por esto, porque Es que una vez tienes un ulti, como es spameable Y le bajas... Y es que Nautilio es súper duro Y le bajó, le bajó casi media vida con un ulti, ¿sabes? Antes cuando lo cogió a mitad de ley Esto hace que sea una pesadilla Además es eso, se defiende bien contra banqueos Y toda la pesca, ¿sabes? A ver si, a ver si baja el Big Papa Y le ponemos el cuello como un buitre No se queda, venga, está bien Digo, si sale corriendo para arriba el chimpancé Lo agarro de los cojones Venga, 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 venga ¡Pum! Mira, mira el ulti, mira el ulti Mira el ulti Buena, amigo Buena, bien No me quites el farmeo, eso sí que te lo pido, por favor Jeje Y ahí está la lagarta abajo Entonces no hay problema, podemos venir por aquí tranquilamente Pues está bajo el chimpancé, eh Mirar, y es que acabo de usar el ulti de tanqueo Y me quedo en 30 segundos ¿Qué polla pasa aquí? Con el erizo Está roto el sobrino Hacerme caso, probarlo, eh No me defraudéis sin probarlo Ya que se ha ido el monito, pues vamos a A pusearle esto y que pierda una ola delantera, eh Cabrón, ya veis como pusea Con el... Con el rescoldo de Bami la W Pusea que da gusto al cabrón Estaba pensando en bajar ahí, pero es que... No tengo el tal sport para ir a todo Y si apareciera el ulti lo se iba a pusear Y iba a perder demasiado Y con lo bien que me van las cosas arriba No quiero perder esa ventaja Venga, vámonos, erizo ¿Qué cojones tienes, cabrón? Tenemos jodidos, además tenemos bastante más farmeo y experiencia Sacamos como poco un nivel entero Bueno, un nivel Porque... Ahora todo esto lo cojo yo Ven aquí, por favor ¿Dónde iba usted? Que pupa de erizo, tío Y mira el maracá que ha estado yo, ¿sabes? Que la tomas por el culo Y es lo que digo Si no eres un tanque como el Nautilus Es que prácticamente lo deleteas con un ulti, eh Y que te pegue Que tienes la W se hace más daño Le vas pegando básicos Que los básicos de Rammus Ya os digo que hacen daño por la pasiva ¡Jojojojo! ¡El erizo! ¡Combine erizo! Me voy a hacer sobrino Me he estado volando bastante en todo, la verdad Tiene un win rate Rammus actualmente Se está jugando mucho en todo Eh... 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 ¡Jojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! 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 El tío, judini El tío judini está aquí ¡Hostia! Pudo Es que es muy difícil de gankear a el cabrón Te puedes ir por cualquier sitio, ¿sabes? Con lo que zoom, pero que aguanta el cabrón Justo... Hemos abrido justo porque le pegó una TANGA a la rubia para curarme con la pasiva Ahí fue eso lo que nos salvó al final ¡Joder! El tío Jodini is back Sobrinillos Está aquí Y ya tengo la capa Boticas que voy descalzo Y más A ver, ya que me he hecho el hábito Me acabaré Me pondría el velo de helada Me gusta mucho con Rammus Para que no te podáis interrumpir la Q Les cuesta bastante más Y nos iremos ya por... Cuidado ahí A por la malla de espinas, ¿eh? Que es un ítem core con él Incluso quizá más adelante me haga... La titánica, ¿eh? Ah, ese era... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uh! Mira, mira el daño Mira el daño Mira el daño Voy full tanque, tío Voy full tanque Con tres golpes del ulti Lo he matado a Sobrinillos Con tres Me quedaba... ¡Oh! Dámelo a mí, por favor Me quedaba Cinco golpes, ¿sabes? Perdón Estoy un poco enfermo Sobrinillos Soy tan... Soy tan jodidamente sexy Que ni los virus Se resisten a venir a garcharme Venga, bien Pues es lo que digo Tiene un winrate brutal Ahora mismo Ramón Está en el 61% Así Nerfeo en combing quizás Así que aprovecharlo Esto es frielo actualmente Ya he visto Tres golpes de ulti Y dos básicos Y muerto Y claro Es que quedaba Quedaban cinco hostias ¿Sabes? Tengo que decir Que voy de putisima madre Tanto de nivel Como de... Como de farm Bueno, farm podría Mejor he hecho Bastante ro a mí Pero... Vamos sobreleveado Si bien, ¿eh? Sago cuatro niveles A la rubia ¡Sale huevos, amiguitos! Lo estoy viendo yo ¿Cómo no lo veis vosotros? ¡Abre las patas! Cabrón ¡Eh, los cojones! ¡Oh! ¡Ja, ja! Es que Cuando le... Cuando les pillas En los cojones Con los pinchos Es crítico, ¿eh? Tienes que estar mirando Hacia ti Es una pasiva culta No te sale cuando Lees la habilidad Pero existe Para que no lo sepa Bueno, porque no es Esta que se sale Está bien, ¿eh? A ver a quien pillo ¡Joder! Si es que Te sientes el puto rey Porque es que ahora mismo Vienes a pegarme los cinco Me tiro la W El último Y salen todos por patas Os lo digo, ¿eh? Tiene una buena tifa Ahí también ¿Dónde estás, cachonda? ¡Eh, la lagartica! ¡Hostia! Venga, ulti Fuera ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya tanqueo yo Ya tanqueo yo Si me sube la polla ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! Cuidado que viene Viene ahí Viene todo Todo su amiguete ¡Oh! Lo quería yo ese Lo malo que Ahora no tengo el ultimate Sobrío Pero es que Lo más tocho Es que además Con el ultimate Hace daño a las torretas Que no tiene sentido Sabes que además Tira las torres Que me da gusto El cabrón Uy, si te meto ahí El taunt Lo matábamos, eh Mira, mira como limpia Mira como limpia Y perdón Está encarchado al final Cieguico ¡Eh, javi amigui Cada pedazo de cero! Yo te protejo de todo Si no me hace daño Y es que no me hacen daño Sobrinillo Me sube la polla Le he salvado El culete a la ilumina Luego me deja Garcharla bien Supongo Ya no os comento Como me ha ido con ella In the bed Vámonos Ya digo Se le puede hacer también La fuerza El rostro espiritual Que diga Pero A mí no me lo nada Me gusta bastante con Ramos Y vámonos Y vámonos Con un todo de spawn Mira, mira, mira No he visto la trampa Hija de puta Me has quitado El orgasmo Me la has Me la has quitado Devuélveme los orgasmos Que me la has quitado Que me la has quitado Que me lo has quitado Eh Pero es que mira, es que donde estoy yo no vienen ¿Sabes? Esa es la gracia La mato Oh, tenía algeal Si no la gancho Madre mía, el erizo Que pupa de tío, la verdad que sí Yo le digo sobre ellos Probadlo porque está bien, eh Hola, mi papa Venga, ahí ya me gustó rejoder Que bien Además que tiene una teamfight también el cabrón Muy, muy jodida, eh El AOE que pegas, el daño en área Es brutal Ahí vámonos, que ahora tenemos la botas de Tabby Me pueden hacer realmente cualquier botas a Rammus Todas le van bien, eh Se le ha agarchado a la rubia Guaquerón, amiguico Con lo bien que lo estabas haciendo ¿Cómo suena el cocazo? ¿Qué le mete en la olla? Ya la pillala, pillala Que mira lo que corro Ya es tarde para ti Los reventáis todos pegándome, hombre Si no me hacéis nada Quería ese guard yo haberme lo dejado Me habían caprichado de él, sobrino Los protejo a todos Los protejo a todos Está agarchado Cuidado con el ancla, eh Y ahora qué Rubia, se te reviento Buena, amiguico Qué jodidamente rotos También hizo Y mira el Nígaro Se ha vuelto loco, eh Salvaje Buena, buena, buena Posicionamiento ahí Dígue, sí, amiguico Mira, mira, mira Mira el ulti Mira, 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 mira ¿Has visto, no? 779 y le faltaban un par de hostias 779 con el ulti No me jodas, tío ¿Cómo puede fumarse la torre de esa forma? Cabrón, porrero O erizo, cabrón Es la polla, tío La verdad que sí, eh Ahí vamos Eh, pero no me lo había comprado ya, las botas ¿Qué pollas ha pasado? Me ha timado el de la tienda Si es que me cae, me cae muy gordo, sobrino ¡Eh! Chicos de puta Se me lo estaba pasando Genial Me habéis cortado los gambos otra vez No me dejan, sobrinillos Tener mis gambos feliz y tranquilo Joder Bueno, pues aquí Lo quería atraer Porque se está, lo que digo Se está jugando ahora bastante Se está poniendo de moda Y tiene un ratio win Pues desorbitado, eh Un 61% creo que tenía La última vez que lo miré Genial, o sea Y es que ya lo veis A un personaje tanque como el autinus Con el ulti le quitábamos Pues media vida Ya lo habéis visto Y te tiran las torres que da gusto Pusea súper bien Eh... Tiene una team fight muy buena Es que lo tiene un poco todo, ¿no? Es brutal Y ya lo habéis visto Cuando hemos cogido a la rubia Que es una de carga Bueno, en este caso iba de support Eh... Ya lo habéis visto Dos golpes de ulti Y un básico Así le he dado Y ha volado, ¿sabes? O sea, para que veáis el daño Que tiene el puto orizo Está bastante fuera ese Así que os recomiendo Que lo juguéis Porque actualmente Está muy, muy bien A mí me ha gustado mucho Y es posible que lo lleve a ranked Alguna vez Además, no sé por qué Pero es bastante divertido De jugar Se me hace bastante divertido Así que nada, sobrini Yo voy a cortar el vídeo Porque estoy resfriado Como os he dicho No estoy muy fino Así que espero que os lo hayáis pasado bien Y bueno Recomendaros también la partida de ayer Que no la habéis visto gravea Que fue genial La última de... De bronce de amante de Panteo Que vaya fina el tubo, tío Hostia puta Estaba... Estaba enfermo De eso me he puesto malo Ahora que pienso De eso me he puesto malo, sobrino De la tensión y los nervios Que pasa ayer ¿Ves cómo a mí no me sintan bien la ranked? Pues nada, cabrón Es eso Espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos en la siguiente Venga, hasta luego, sobrinillos Un abrazo bien grande